Día 25. Sigue las indicaciones de la magia. La vida es un juego. Necesitamos jugar para volver a descubrir la magia a nuestro alrededor. Flora Colau, escritora y terapeuta. El ejercicio de hoy Sigue las indicaciones de la magia es uno de mis favoritos, porque es un juego que juegas con el universo, y es divertidísimo. Imagina que el universo es bondadoso y generoso, y que quiere que tengas todo lo que deseas en la vida. Como el universo no puede presentarse por las buenas y entregarte lo que deseas, utiliza la ley de la atracción para darte señales e indicaciones que te ayudarán a recibir tus sueños. El universo sabe que has de sentir gratitud para que tus sueños se hagan realidad. Así que participa en el juego dándote indicaciones personales para recordarte que seas agradecido. Utiliza a las personas, circunstancias y acontecimientos que te rodean a lo largo del día como pistas mágicas para que seas agradecido. Así va el juego. Si hoy es la sirena de una ambulancia, la indicación mágica del universo es que des las gracias por una salud perfecta. Si ves un coche policía, la indicación mágica es que des las gracias por la seguridad y la protección. Si ves a alguien leyendo un periódico, la indicación es que des las gracias por las buenas noticias. Si quieres cambiar tu peso corporal, ver a alguien con tu peso ideal será la indicación mágica del universo para que des gracias por tu peso ideal. Si deseas una relación amorosa, ver una pareja locamente enamorada será la indicación mágica para que des gracias por la pareja perfecta. Si lo que deseas es tener una familia, cuando veas bebés y niños, tómalo como la indicación mágica y da gracias por tener hijos. Pasar por delante de un banco o de un cajero automático es la indicación mágica para que des gracias por la abundancia de dinero. Llegar a casa es la indicación mágica para que des gracias por tu casa. Y la visita de un vecino para tomarse un café o saludarlo por la calle es la indicación mágica para dar gracias por los vecinos que tienes. Si sucede que ves uno de los deseos materiales de tu lista, como la casa de tus sueños, un coche, una moto, unos zapatos o un ordenador, se trata por supuesto de la indicación mágica del universo para que agradezcas tu deseo desde ahora. Cuando al empezar el día alguien te dice buenos días, estás recibiendo una indicación mágica para estar agradecido por tener una buena mañana. Si te encuentras con alguien que está muy contento, es una indicación mágica para dar gracias por tu felicidad. Y si oyes que alguien dice gracias, en cualquier lugar, en cualquier momento, es tu indicación mágica para decir gracias. Gracias. El universo tiene formas innumerables y creativas de darte indicaciones mágicas para que estés agradecido durante tus actividades cotidianas. Es imposible que malinterpretes una indicación mágica o que te equivoques con ella, porque pienses lo que pienses que quiere decir acertarás. El universo utiliza la ley de la atracción para guiarte mágicamente de manera que siempre atraigas las indicaciones exactas de lo que necesitas agradecer en ese momento. El ejercicio sigue las indicaciones de la magia, se ha convertido en un juego al que juego todos los días. Y con la práctica ahora veo automáticamente todas las indicaciones mágicas que me da el universo. Y doy gracias por cada una de ellas. Jamás deja de maravillarme y de sorprenderme ver cómo el universo encuentra formas nuevas de orientarme para que ponga en marcha la magia de la gratitud. Cuando recibo la llamada de un amigo o familiar, es una indicación para que dé las gracias por esa persona. Cuando alguien dice ¿No te parece que hace un día espléndido? Es una indicación para dar gracias por el maravilloso tiempo que hace donde vivo y por gozar de otro hermoso día. Si se avería un electrodoméstico, es una indicación para dar gracias por todos los electrodomésticos que funcionan perfectamente. Si una planta en mi jardín está luchando por sobrevivir, es una indicación para estar agradecido por el resto de las plantas sanas que tengo en mi jardín. Cuando recojo el correo, es una indicación para dar gracias por el servicio de correos y por los cheques inesperados. Cuando alguien dice que ha de ir a un cajero automático o veo personas haciendo cola en un cajero, es una indicación para dar gracias por el dinero. Cuando reconozco o se pone enfermo, es una indicación para dar gracias por su salud y por la mía. Cuando descorro la cortina por la mañana y veo el nuevo día, es una indicación para dar gracias por el día que tengo por delante. Y cuando corro las cortinas por la noche, es una indicación para dar gracias por el maravilloso día que he vivido. Hoy, para jugar a sigue las indicaciones de la magia, lo único que has de hacer es estar atento a ver siete indicaciones mágicas del universo durante el día y dar gracias por cada uno de ellos. Por ejemplo, si ves a una persona con el pie, el peso ideal, di gracias por mi peso ideal. Nunca te excederás practicando la gratitud, así puedes elegir hacer más. Y si lo deseas, hasta puedes intentar responder a todas las indicaciones mágicas que puedas en un día. Si has estado haciendo los ejercicios mágicos durante los 24 días anteriores, ahora ya habrás llegado a un punto en el que estás lo suficientemente atento como para detectar las indicaciones que el universo te da constantemente. Uno de los múltiples beneficios del poder mágico de la gratitud es que te despierta y te hace estar mucho más atento y consciente. Cuanto más alerta y consciente estás, más agradecimiento sientes y más fácil te resulta atraer tus sueños. Así que universo, dame las indicaciones de la magia. Ejercicio mágico número 25. Sigue las indicaciones de la magia. 1. Enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe porque estás agradecido. Relé tu lista. Y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. 2. Hoy está atento a lo que sucede a tu alrededor y reconoce al menos 7 indicaciones de gratitud entre las cosas que te suceden a lo largo del día. Por ejemplo, si ves a alguien con el peso ideal, di, gracias por mi peso ideal. 3. Hoy, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día.